El dúo de los problemas sentimentales Intimidante Oye Y entonces, ¿tú qué tienes? Bueno, tú sabes, hubo discusiones en mi escuela, resulta que los discusiones eran aliens Mi novio me dejó y se fue a rapear con una chica altota y ahora me contrataron para rapear con ellos Te comprendo viejo, tal vez no del todo, digo, yo solo puedo explotar en cualquier momento, pero, eh, más o menos ¿Sabes? Si puedo ayudarte con algo, tú solo dime, somos amigos y voy a apoyarte cuando pueda, ¿está bien? Sí, gracias 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 Gracias